Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Si nos querés contar o hasta donde quieras contar el 31 de diciembre. Sí, siempre sin faltar respeto a la otra persona, ¿no? Pero bueno, nada, lo que me pasó lo hice público yo, así que no tendría problema de hablar. No, simplemente es que ellas, mis dos hijas, una de mis hijas se decidió quedar conmigo, pues yo pasaba con el grupito de amigos y de papá de amigos de ellos, o sea, decidí hacer fin de año con amigos. Entonces, bueno, mi hija quiso estar con sus amigos, es obvio, la más chiquita. Y las gemelas pasaron con el padre y nada, se fueron a pasar fin de año y yo empecé a ver, la gente me empezaba a mandar, me decía, vos como permitís, me echaba la culpa a mí, vos como permitís que tus hijas estén en ese ambiente. Y yo no entendía nada, porque aparte de él lo tengo bloqueado, o sea, no lo tengo... Pero, ¿qué ambiente? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no tengo la menor idea. Y cuando entro a ver, era mucho alcohol, él con vasos de alcohol, y el tema es que me tenía que traer a las nenas, porque si bien era su día, yo había hablado después de las 12, feliz año, feliz año, hija. Y me dice, mami, ¿puedo ir ahí? Porque también son sus amigos el grupito donde yo estaba. Sí, obvio, le digo, ahora hablo con tu papá. Y él me dijo, cuando termino, voy. Esto me lo dijo a la 1 y 57. Pasaron dos horas, las nenas no llegaban. Yo no quiero molestar, viste, con llamados, pero ya me estaba preocupando. Y eran las 4 de la mañana y mis hijas no aparecían, y seguían llegando videos de todos chupados. O sea, él tomando, no es que estoy acusando a alguien, él estaba tomando los días. Claro, porque el año nuevo tomar es normal, digamos, es natural, si no manejas así. No hay que condenar a nadie por tomar, pero... No, no, no. Pero si tenés la responsabilidad después de llevar a tus hijas a la casa de la mamá, no debería haber tomado. Exactamente, eso es lo que me puso loca. Entonces yo llamaba el teléfono de mi hija, lo había dejado en el baúl, en el bolso, como siempre me hace que yo ya tengo un problema de incomunicación que lo tuve que abordar legalmente. ¿Y no tenés otra manera de comunicarte? Y lo llamaba él y no atendían. ¿Qué pensé yo? Se pegaron un palo, porque si me dijo, cuando termino voy. Ok, te preocupaste. O sea, no, empezó a temblar todo el cuerpo, pero estaba como fuera de... Estaba muy nerviosa, estaba en un estado muy crítico. Y hasta que empecé a stalkear a todos los que estaban y ya sabía de la casa dónde estaban y me fui, porque sabía ir. ¿Fuiste vos a buscar? Porque era amiga mía, sí, estaba en la casa de una... O sea, imagínate que con ocho años de pareja... Con mucha gente en común. Claro, tenés mucha gente en común, que bueno, yo sigo en relación, yo no sigo, y me fui hasta visualmente, aparte no me acordaba la dirección ni el nombre del barrio, y me fui visualmente, estaba buscando, me acuerdo que tenía que doblar una iglesia. ¿De qué hora estamos hablando más o menos? Y esto a las cinco de la mañana. ¿Y vos te encaraste para buscar? Sí, y sí, sí. Y en el medio, le dije, le voy a escribir a la mujer del amigo donde estaba pasando la fiesta, que era amiga mía también. Sí. Dije, mira, tráeme las nenas a la entrada, digo, lamentablemente tengo que llamar a la policía y no quiero exponerte a vos a una situación y a tu casa. Sí, y si entrabas iba a ser para lío. No, no iba a poder entrar. No, no, yo fui muy calma, ¿eh? No, no digo, digo, pero tal vez en discusión, ¿viste? Y grabé la situación, porque no vaya a ser del otro lado que digan no, porque entró a los gritos y no sé yo. Entonces me la trajeron a la puerta del barrio y me fui con mis hijas, pero pasé esas tres horas, porque eran las dos que no me podía comunicar, mi mamá llamando, todos muy nerviosos. Nada, eso lo pasé muy mal. Yo pasé un fin de año divino y me lo arruinó. ¿Pero con quién estás vos? ¿Vos con quién pasaste? No, yo pasé con la señora que me llevó a mi casa, porque ella es de Ecuador y si no se quedaba solita, y con mis amigos y mi hija más chiquita. Bien, y pará, pregunto, a mí siempre me gusta escuchar la otra cámara. ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué argumenta? ¿O no hablaste? No te avisé la hora que iba a llegar. Mi amiga dice, la que era mi amiga, decía, acá nadie está chupado o tomado. Vos lo habías visto. Digo, si querés te mando la foto, los videos, no tengo ningún problema. Además, aparte, me molesta la situación de que, habiendo una persona ahí, que nadie les diga, che, tenés que manejar, o sea, no chupés, un montón de cosas, ¿viste? Me molesta como el entorno que nadie se lo diga. ¿No había alguien que pudiera llegar a manejar en lugar de él, por ejemplo? No, porque estaba... ¿Cómo se dice, responsable? No, él estaba con su pareja y su pareja también estaba tomando. Estaban todos tomando. Y salía manejando, estaba totalmente... No, pero en ese caso llamás un auto. Aparte, recordemos que el 31 a esa hora, no sé acá, pero allá, porque es como otro microclima, yo vivo en Escobar, y esto pasó en la 202, que es Pacheco, es Pacheco, bueno, viste que son media hora, pero más o menos como en la misma zona, allá llovía torrencialmente, o sea, chupado. A vos te preocupaste, te preocupaste. Sí, sí, porque no me atendían. Ya el problema de comunicación lo tengo, o sea, a veces van a la casa del padre y no las puedo llamar, que tuve que hacer firmar un escrito, lamentablemente, o sea, es una situación que, nada, para levantar esto te pone un abogado, pero bueno, eso pasa cuando no... No hay comunicación. No se puede, con ciertas personas no se puede. Pero pregunto, Sim, porque estoy bastante perdido en el tema, digamos, sé el problema que tiene. Perdón si lo expliqué muy bien, yo lo viví naturalmente. En ningún momento de toda esta relación, desde que terminaron, se pudo arreglar un poquito por las chicas, no digo que usted, pero en ningún momento pudo mejorar la comunicación, no sé, te doy, me das, cuídamela. Viste que muchas veces cuando las parejas se llevan bien, no es todo un régimen, es che, se queda un día más, o no sé, bancame en esta. O cambiame. Es flexible, viste, por lo general con personas normales siempre es flexible. Es lo ideal. Es lo ideal. No, en este caso nunca se pudo. No, yo también no tengo como un régimen de comunicación como muy normal, porque hubo épocas, ahora, por ejemplo, está como bastante cumpliendo ese régimen, pero hubo épocas que por un mes y medio no aparecía, hubo épocas que yo tampoco se las permitía dar porque lo veía en fiestas clandestinas, te estoy hablando en plena pandemia, ha sido público. Pero nada, yo no le quiero faltar el respeto a él, pero la verdad que yo decidí ir a buscar a mis hijas, y es una decisión mía, y me parece que... No está mal desde planteo, bueno, por supuesto que no está mal, desde ya que no está mal. Digo, pero vos lo que hiciste es que querías cuidar a las nenas. ¿Ellas hablaron del tema? No. No, 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 está bien. No, no, en realidad ellas querían ir, no sé qué pasó por su cabecita de por qué no las llevó, tampoco las expongo a preguntas. Está bien, lo bien que... Aparte son muy chiquitas todavía. Sí, o... O sea, por ahí empiezan obviamente a percibir, a ver, porque los chicos no son tontos, pero por ahí tienen una edad en la cual no van a estar tampoco haciendo planteos, como puede ser un preadolescente. Y a veces le digo, ¿por qué no me llamás? Y después digo, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque ella no tiene que cargar con ese teléfono. Pero para ellas, ¿tienen teléfono? Sí, yo les di un teléfono. Pero no lo tenían encima. Se los dejan en el baúl. Claro, entonces es imposible comunicarte. Porque esa es una muy buena opción. Sí. No sé, igual desconozco, no soy padre, pero es una muy buena opción porque de última te comunicas con él y le preguntas, ¿están bien o no ves? No sé, digo. Igual, cuando tenés chicos y estás separada, también el tema de la edad juega un papel muy importante. Y también juega un papel importante, ¿cuánto tiempo hace que estás separada de tu ex marido o de tu ex mujer? ¿Vos cuánto hace que estás separada? Yo creo que hace... ¿Cinco años? Sí, bastante. Más o menos, ¿no? Sí, sí, yo ni me acuerdo. Bueno, en general hay un punto en la historia en el cual las aguas empiezan a quietarse, la relación empieza a mejorar. Ay, no me pasó, avisame cuando me va a pasar. Te va a llegar, yo soy piti, pero te va a llegar. Y el otro tema también es esto de los chicos. Vos le podés dar un teléfono, pero pobre, cuando los chicos son adolescentes o pro-adolescentes no le dan pelota, te bajan el volumen. ¿Y qué terminás haciendo? Hablando con el papá o la mamá, el papá hablando con la mamá, le decís que prenda el celular, que lo estoy llamando. Y lo que pasa es que... Va a llegar. Es muy difícil. Yo conozco la... Digamos...